Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy estamos en la primera entrega de este mini programa en su formato audiovisual. Por supuesto, vamos a estar hablando de béisbol y luego tenemos sorpresas, unas declaraciones de dos importantes atletas de Pinal de Río y de Cuba. Ya comenzamos y lo hacemos por supuesto hablando de las semifinales de la segunda liga élite del béisbol cubano que van a comenzar este sábado 6 de enero cuando se enfrenten en el estadio Victoria de Girón a partir de las 6 y 30 de la tarde los equipos de Matanzas y Las Tunas. Así usted lo ve, un playoff bastante interesante en Matanzas, la selección más estable en todos los órdenes la que ocupó el lugar cimero durante la etapa clasificatoria con una gran integralidad en su nómina. Incluso, por supuesto, forman parte de ella algunos jugadores en grandes ligas y ya tenemos la información del presidente de la Federación Cubana de Béisbol y comisionado nacional, Juan Reyneto Pérez Pardo, que los peloteros yumurinos que debían trasladarse desde el oriente del país, o sea, desde Guantánamo hasta Matanzas ya están en predios matanceros. Así que, o sea, toda la afición matancero está muy feliz y está listo este equipo para enfrentar lo que se avecina. De otro lado están Las Tunas, un conjunto que digamos que pasó un poco de trabajo para incluirse entre los cuatro. Entre los cuatro grandes fue el cuarto clasificado, pero de todos modos es el actual campeón nacional. Un día después van a comenzar las acciones en el 26 de julio a partir de la 1 y 30 de la tarde. Recordar que en este parque solamente se puede jugar de día, pues tiene problemas de alumbrado. Ahí se van a ver las caras Artemisa e Industriales. Veremos qué pasa. Los Industriales que en un primer momento durante toda la temporada de la segunda Liga Élite, bueno, presentaron algunas bajas sensibles por lesiones, aunque estas lesiones no eran graves y Carmona supo mover muy bien sus piezas, pues tiene una banca suficiente y sus jugadores son bastante versátiles. Esto logró que Industriales fuera bastante estable durante toda la campaña. Y Artemisa ha sido la sorpresa. Digamos, los muchachos de Yulieck y González felicitar a este mentor, pues su debut ha sido bastante exitoso. Y esto se ve en el terreno. Bueno, la buena nueva para los Artemiseños es que se va, por supuesto, a incorporar, bueno, ya están con ellos entrenando dos lanzadores pinareños de muchísimo calibre. En este caso, Libán Moinello y Erlis Casanova. Moinello que viene de una intervención quirúrgica, de una lesión que sufrió estando en la Liga Profesional Japonesa. Luego, bueno, recibió la operación y hace varios meses se ha rehabilitado con el reparador de sueños, José Manuel Cortina. Ya Moinello está prácticamente listo. Bueno, ya lo decía, está en predios Artemiseños y aunque puede trabajar 25 lanzamientos perfectamente, puede tirar el octavo y noveno INE si lo requiere la tropa de Yulieck y González. Por su parte, Erlis Casanova, bueno, ha estado muy estable con los Artemiseños. Ya estuvo en toda la etapa clasificatoria y actuando solamente como home club. Bueno, pudo lograr una efectividad de 1.25. Incluso llegó a 100 victorias o más en series nacionales. Ellos le han mandado un pequeño mensaje, unas declaraciones al pueblo de Artemise, a la afición de los cazadores de modo general. Veamos. Tuve la decisión de pichar ahora con Artemise, porque a raíz de mi lesión allá en Japón, como era una lesión de un mes, dos meses de recuperación, yo le dije a ellos que si me recuperaba bien en Cuba y lo que tenía de resto en Japón, iba a tratar de lanzar cuatro o cinco juegos aquí en Cuba, en la serie que se está realizando ahora. Y entonces ellos me dijeron que sí, que eso sería genial. Así yo tenía una primicia, como un adelanto, de cómo yo iba a mi evolución durante la lesión, el tiempo que estoy haciendo. Creo que voy a reforzar bien ese equipo, voy a hacer lo mejor posible porque sean campeones en esta serie del cabrón. Artemisa me acogió bien, como lo he dicho en otras entrevistas, le doy las gracias a Yulieski y a los muchachos por la acogida que me dieron. Me siento bien en ese equipo y gracias a Dios todo ha fluido bien. La afición de Artemisa que nos apoya ahora en los play-offs y que espere lo mejor de los cazadores. Bueno, han sido las palabras del Iván Movinelo y de Erlis Casanova. Muchísima expectativa en este play-off. Veamos si finalmente, bueno, la historia se impone. Lo digo de que Matanzas pudiera superar a las Tunas. Matanzas que tiene un poco más de experiencia en play-offs industriales. Lo hace Artemisa, pero bueno, como siempre han dicho los especialistas y yo reitero en este espacio, la pelota hace pronósticos, es bastante complicado, así que mejor dejemos que la última palabra la diga el terreno. Y ahora sí, yo cambio de tema y como bien decía, al principio de la sección vamos a estar compartiendo declaraciones de dos destacados atletas pinareños que compartieron con Cuba Debate durante un recorrido en fin de año por el Cabo de San Antonio y ellos son Leianis Pérez y Arleth Canderón. Leianis Pérez, el triple salto para nadie es un secreto, que es una promesa en esta especialidad. No solamente a nivel nacional, regional, sino a nivel mundial. Tuvo una temporada de ensueño en 2023, el mejor año de su corta carrera deportiva. Una chica que apenas tiene 21 años y consiguió un bronce mundial en 2023. Dos platas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Incluso ante Yulimar Roas y logró también una marca personal de 14,98. Además, también obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023. Ella tiene muchísimos sueños, aspira a llegar a los 15 metros y por supuesto a conseguir una medalla olímpica en París. Ya tiene el cupo asegurado. De esto y más nos conversó hace unos días, así como Arleth Canderón, que aún tiene que luchar por esa clasificación a París. Esto lo buscará en 2024, pero lo inspira este gran año que obtuvo en 2023 cuando consiguió un título en los Juegos Centroamericanos y también otro a nivel Panamericano, aportando la primera presea de Cuba en esta elite multideportiva. Otros detalles los dejamos con ellos y así ponemos punto final a esta primera entrega del Punto Deportivo aquí en Cuba de Bate TV. Para mí el 2023 ha sido un año de grandes triunfos, ya que desde que empecé he ido mejorando mi marca personal. Para mí los triunfos relevantes han sido el Centroamericano, el Campeonato Mundial, el Panamericano, ya que en el Centroamericano me mejoré mi marca personal a 14-98. En el Mundial no puede ser lo mismo, pero bueno, me quedé por dos centímetros, pero sí tuve la satisfacción de saber qué es lo que se sentía regresar a casa con una medalla mundial. Y bueno, en el Panamericano salía a hacer nuevamente lo que sabía hacer, que era, primero que todo salía a buscar las medallas, ya que Yulimar no estaba participando y yo sabía que la otra que podía haber empezado a entrar a yo. Igual se hizo, no comí en la mejor marca, pero sí estoy satisfecha de todo lo que es el recorrido que he hecho durante todo el año 2023. Y ahora la aspiración siguiente viene siendo prepararme para París 2024. Antes hay un Mundial bajo techo, que es Inglaterra. Espero nuevamente saber qué se siente obtener otra medalla mundial y por qué no. Pienso mejorar mi marca personal. Estoy trabajando en base a los errores y en base a todo aquello que pueda perjudicar en el camino. Y espero llegar a la limpiada a partir de buenos resultados, en buen estado, para permitirme seguir mejorando mi marca, que ese ha sido el objetivo desde que empecé con el deporte, mejorar mi marca en cada uno de los escenarios. Y bueno, espero que saque el resultado pronto. El año 2023 fue un año bastante fructífero para mí en el levantamiento de pesas, ya que pude alcanzar mis metas, o sea, pude alcanzar parte de las metas que me había propuesto y logré una gran parte de mi sueño. Pude participar en los Juegos Centroamericanos en El Salvador y alcanzar la medalla de oro para Cuba y también participar en los Juegos Panamericanos y alcanzar también la medalla de oro. Estas competencias y todo el tiempo de preparación me ha servido de mucha práctica para seguirme preparando para el año 2024, que va a ser un año bastante fuerte en el ámbito deportivo, ya que empiezan los clasificatorios para los Juegos Olímpicos. En el mes de febrero de 2024 empieza el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que va a ser un clasificatorio para los Juegos Olímpicos y es un evento muy importante. También tenemos en Irlandia un apoyo del mundo, que va a ser un clasificatorio para los Juegos Olímpicos también y es el último evento en el que se va a definir ya quiénes son los atletas que están clasificados para los Juegos Olímpicos.